Israel declaró el miércoles persona non grata al secretario general de la ONU. El canciller Israel, Katz, acusó a Antonio Guterres de no condenar de forma inequívoca el ataque de Irán a Israel con cerca de 200 misiles la noche del martes. El ministro dijo que el jefe de Naciones Unidas no merece pisar suelo israelí por su apoyo a Hamas, Hezbollah, los hutíes e Irán, y sentenció que será recordado como una mancha en la historia de la organización. Guterres participó el miércoles en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde allí pidió detener lo que denunció como un ciclo repugnante de violencia en Oriente Medio. Como debería haber sido obvio ayer en el contexto de la condena que expresé, vuelvo a condenar enérgicamente los ataques masivos con misiles perpetrados ayer por Irán contra Israel. Y estos ataques, paradójicamente, no contribuyen en nada a apoyar la causa del pueblo palestino ni a reducir su sufrimiento. El martes, tras el ataque iraní, Guterres había condenado la ampliación del conflicto en Oriente Medio y la dinámica de escalada tras escalada. El jefe de la ONU ha pedido reiteradamente un alto al fuego en los combates de Israel, tanto con Hamas en Gaza como contra Hezbollah en Líbano.